Ya puedes dejar de sufrir al manejar tu dinero. Bienvenido al espacio de dinero inteligente en CNN Expansión. Amanece de nuevo. El equipaje bajo la sombra. El número 7. Un hombre. Un héroe que siente la brisa. La naturaleza. Su fragancia. 7 Loeb Natural. Si te parece muy complicado poner orden en tu dinero, hacer un presupuesto y registrar tus gastos, no estás solo. La economía del comportamiento ha descubierto que los seres humanos tienden a tomar decisiones que no les convienen. Por ejemplo, no ahorramos para el retiro porque vemos el fruto de ese esfuerzo demasiado lejano. Y no siempre escogemos la mejor inversión porque nos dejamos llevar por la vida. Pero los economistas han encontrado algunas soluciones para que sea más fácil el manejo del dinero. Tú necesitas ahorrar porque requerirás dinero para cuando dejes de trabajar. Pero si cada quincena te dices que ahora sí vas a ahorrar, será muy difícil que lo logres. La solución, pon tu dinero en automático. Ya hay algunas empresas financieras que te pueden descontar desde tu nómina, cada quincena o cada mes, una parte para que la ahorres. Así solo tienes que esforzarte una vez y el ahorro se dará en automático. Lo puedes programar en distribuidoras de fondos de inversión o en el sitio ctesdirecto.com. ¿Y cómo lograr que ese dinero te dé rendimientos? Para que no tengas que tomar tú las decisiones de inversión, podrías entrar a los fondos llamados ciclo de vida. Son fondos que invierten según tu edad. Tú solo debes escoger el fondo adecuado para tus años. Y este hace toda la tarea para que tengas rendimientos. Toma las decisiones de inversión de acuerdo con una estrategia y no llevado con las emociones del momento. Si ya estás dispuesto a tomar el control de tu dinero, recuerda estos tres pasos. Uno. No te preocupes tanto. No puedes tomar tantas decisiones al mismo tiempo. Dos. Pon tus ahorros en automático. Así no tienes que convencerte de que debes ahorrar cada quincena. Tres. Busca un fondo que se ajuste solo. De esa manera evitas que las emociones te hagan tomar decisiones equivocadas. Tú ya sabes que tienes que ahorrar, pero no tienes por qué convencerte cada quincena de que debes hacerlo. Te esperamos la próxima semana para hablar de dinero en forma inteligente aquí en CNN Expansión.